Sobre una desgracia podría pasar otra desgracia. El 22 de junio del 2017, el Perú sufrió uno de sus incendios no forestales más grandes en su historia. Por seis días seguidos, el edificio Nicolini, ubicado en la zona comercial de las Malvinas, en el cercado de Lima, ardió en llamas. 89 personas quedaron heridas y dos perdieron la vida. Hoy, dos años y ocho meses después, ese edificio de cinco pisos sigue en ruinas en la avenida Argentina, siendo un peligro permanente. Las actividades continúan en sus alrededores. Comerciantes de galerías cercanas depositan sus productos en la vereda, taxistas estacionan en todo el frontis y hay gente que hasta se detiene frente a la galería solo para orinar. Incluso la parte trasera del edificio colinda con galerías que funcionan. Cada stand tiene entre tres o cuatro trabajadores que parecen ignorar que el peligro les respira en la nuca. Logramos ingresar al edificio que desde que se quemó quedó deshabitado. El tercer piso, lugar donde inició el fuego, tiene los techos hundidos y a punto de caer. Las columnas están desechas y las paredes y pisos rajados. Incluso en la estructura metálica donde murieron los dos jóvenes encerrados con candado y cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo, sigue igual. En ese lugar los fluorescentes que limpiaban como parte de su trabajo, siguen ahí. El olor a quemado no solo recuerda el día de la fatalidad, sino que perturba. Los antiguos propietarios de cada uno de los stands de este edificio contrataron de manera particular a ingenieros que tras un estudio a las estructuras concluyeron que el edificio debe ser demolido. De la misma municipalidad de Lima, mediante el Colegio de Ingenieros del Perú, hizo un estudio y llegó a las mismas conclusiones. Al haber estado el edificio expuesto seis días al fuego, pone en riesgo la vida de quienes por ahí viven y debe ser demolido. Pese a estas advertencias, desde la municipalidad no se ha iniciado nada ni tampoco han dado aprobación alguna para que los mismos propietarios tomen acciones. Intentamos comunicarnos con el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, sin éxito. En el área de prensa de la municipalidad nos dijeron que toda entrevista se coordina a previa solicitud por correo electrónico. Los solicitamos por ahí puntualizando la razón de nuestra insistencia, pero no respondieron más. Así es como aparece la empresa privada como una opción. Juan Manuel Polar, propietario del sótano del edificio, propone, mediante alianzas que él gestiona con grupos inversores y constructoras, demoler el edificio y construir uno mejor y más grande. Solo necesitan la venia de las autoridades civiles. Yo lo que propongo es, denme la resolución para demoler. Y yo propongo demoler el edificio y hacer una edificación con todos los reglamentos y requerimientos que pide la regulación para edificaciones hoy en día. La empresa pagaría el derrumbe y luego lo construiría. Prometen que los antiguos propietarios recuperarán sus stands solo pagando el precio de la construcción. Pero al ser una obra más grande, tendría más pisos que la original. Nosotros aspiramos a hacer una construcción entre 8 a 10 pisos. Todos los pisos adicionales se pueden vender a terceros. ¿Por qué? Porque hay una demanda insatisfecha. Hay gente que se quedó sin puestos para poder almacenar su mercadería. La empresa está dispuesta a arriesgar porque a más tiendas ellos tendrían la potestad de vender o alquilar los nuevos espacios a terceros interesados. Solo el alquiler de stands en las Malvinas cuesta en promedio 3.000 soles el mes. Pero más allá de legítimos intereses privados, hay algo mucho más importante en este momento, que es la seguridad de la gente que camina todos los días y trabaja en las Malvinas. No esperemos, como siempre ocurre en el Perú, que haya una desgracia sobre otra desgracia para recién hacer el trabajo.